Si no se puede cambiar género y número, cambias solo el género o solo el número. Alex, ¿qué estás haciendo? Pues estoy cárcelo porque no lo he entendido. ¿Ya lo habéis entendido? Sí. ¿Todos? Bueno, bueno. Sí. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Dónde hay que escribir los artículos? Aquí, aquí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Gracias.